Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Inma y hoy vengo a grabaros esta quizás sea la compra más especial de todo este año y estoy especialmente feliz. Empiezan mis vacaciones y además mañana vienen mis padres a verme después de que llevo más de un año ya sin verlos. Duro, ¿eh? Más de un año sin ver a mis padres, es increíble. Pero bueno, así ha sido y ya mañana por fin voy a verles que estoy deseandito, así que bueno, hoy hemos ido a hacer la compra para mañana tener ya cositas, aunque bueno, durante la semana iremos a comprar y seguramente puedo grabar también la compra de estos días que van a estar ellos aquí con nosotros. Y bueno, hoy he ido a Mercadona, vais a ver una compra de Mercadona de unos ciento y algo euros, saldrá por aquí el ticket, pero hemos ido también a Hipercore. Ya sabéis que algunas cositas compro también en Hipercore, en Hipercore muy de vez en cuando, pero sí que bueno, pues suelo cargar de bebida allí y algunas otras cosas. Entonces, voy a enseñar la de Hipercore, que es rapidita porque han sido, bueno, ha sido cara, pero pocas cosas, ahora os cuento por qué. Y luego ya sigo con la de Mercadona. Han sido en Hipercore 285 euros, con 94, pero porque hemos comprado un jamón, que ya llevábamos tiempo que no teníamos jamón y entonces queríamos uno, que los que me seguí asiduamente ya sabéis que nos los envasan allí al vacío. Y entonces nosotros lo vamos gastando en los sobrecitos. Entonces, bueno, hemos cogido uno de un jamón de bellota que ha costado 189 euros, así que por eso ha subido la cuenta tanto. Luego, de todas formas, cuando me lo den, porque creo que lo recogemos el viernes que viene, cuando me lo den, seguramente lo grabé y lo tendréis en un blog, que muchas veces me habéis preguntado por el servicio de jamón así de al corte al vacío de Hipercore y eso, y lo volveré a enseñar, pero en un blog anterior ya lo tenéis, ya lo enseñé una vez. Entonces, bueno, mirad, he cogido la Fanta allí, la Fanta 0, que ha costado 1.19. Hoy no tenían, hoy de la Fanta no tenían oferta, sí que de algunas cosillas, pero bueno, hoy no había especialmente ofertas de muchas cosas. También he cogido, no sé si lo veis, bueno, he cogido dos de limón, también a 1.19, y luego he cogido allí, porque Mercadona aquí lo tiene, he cogido latas de la MAU tostada 0,0%, porque está muy buena, ya me va a saltar la Siri, la madre que la parió. Esta 0,0 está muy buena, he cogido cosas sin alcohol, porque mis padres no toman nada de alcohol, entonces, bueno, para tener cosas fresquitas que no tengan alcohol, y esta MAU tostada está muy buena, Mercadona aquí la tiene, lo que pasa es que no la tiene así en lata, en bote, la tiene en tercio. Entonces la prefería en lata y la he cogido allí, vale, así que he cogido 8 y 8, 16 latas, vale, de esa. Y ahora he cogido también, que he visto que allí, bueno, Hipercor tiene un montón de marcas, y he visto que había otras... ¡Ay, se caen! Madre mía, si es que se me cae algo, reviento. He visto que había otras marcas que tenían también 0,0 tostada, y entonces he cogido un par de ellas de cada para que las prueben, y yo también tomaré algunas, y a ver cuál está más buena. Esta Amstel, también 0,0 tostada, he cogido dos, las Pepsi son de Mercadona, ahora os lo diré, cuando salgan en la compra. Luego esta Ambar, tostada también 0,0, elaborada en Zaragoza, pone aquí. Y luego también hemos visto esta que es San Miguel Magna tostada, 0,0, 100% maltas de cebada. La verdad es que no he probado ninguna, solo he probado la Maud tostada, 0,0, que está súper buena. La tostada de Mercadona, de la de su marca, que sí que tiene alcohol, también está muy buena, por si tomáis alcohol, está súper rica. Es otro tipo de cerveza, pero está muy rica, tiene su saborcito ahí tostadito y muy buena. Luego he cogido en Hipercor, tomate Orlando, que Mercadona no tiene, y nos gusta el de la marca. Este pack, pone pack familiar, vienen cuatro. Este ha costado, os lo digo ya, os lo digo, tomate frito, 2,45 ha costado. Luego ha costado la Magna 0,62, la Ambar 0,69, más o menos está por el estilo. Y la Amstel 0,66, más o menos está por el estilo. Luego, eso sí, 20 euros te cobran por el loncheado del jamón. Antes, el primero que nosotros compramos no lo cobraban, pero se ve que ahora ya sí que lo cobran. Que yo, de hecho, dije en un vídeo que, hombre, que ya que te gastaba 190, porque otras veces no me ha costado más incluso en un jamón, porque te lo podían cortar y casi me crucifican porque muchas de vosotras me dijiste que no sé, que claro, que eso lo digo porque no sé el trabajo que tiene cortar un jamón. Y seguramente sí, pero entendéis que yo estas cosas las digo desde desconocimiento, sin menospreciar el trabajo de nadie y que muchas veces se dicen las cosas sin saber. Pero seguramente, pues sí, tengan muchísimo trabajo y 20 euros, pues a lo mejor sea hasta poco. Entonces, bueno, que lo que no quiero es que nadie se dé por aludido que estas cosas, pues bueno, se sueltan así como las soltaría, yo qué sé, a mi madre. Pues mira, me han cobrado 20 euros por el jamón y me he gastado 189 euros, pues ya me lo podían haber regalado. Pero lo digo por eso, en total confianza muchas veces sin pensar las cosas. Bueno, que no me quiero liar mucho, que no quiero que se haga eterno. También he cogido, mirad, estaba la segunda al 70% del NB Palmolive este y lo he cogido porque no gusta el desodorante de Rolón. Bueno, necesitábamos y lo he cogido allí. Y luego por aquí he cogido una cuñita de queso, ahora no me acuerdo qué queso era, pero un queso bueno que es... Ah, vale, el Flor de Esguiba Añejo. 8.40 ha costado esta cuña porque el kilo 22.40. Que no nos falte de nada. Y luego hemos cogido un lomo, que también lo cogemos, no siempre, pero bueno, te digo, ahora nos queremos dar capricho y nos gusta. Pues hemos cogido un lomo que nos lo han puesto en dos trozos, una barra. El lomo de bellota nos ha costado el kilo 39.90, 40.70, casi, bueno, más de un kilo de lomo. Pues eso por ahí. Y luego ya está, en Hipercor ya está y vamos con Mercadona. Mercadona, vale, Mercadona, os voy a decir, el total que lo tengo por aquí congelado no he comprado porque no necesitaba. Solamente he comprado hielo que lo he dejado abajo, en el garaje, tres bolsas. Y el total han sido, os lo digo, os lo digo, 104 justo, justo, sin un céntimo, 104. Y el hielo, que está por aquí, 0.69 cada bolsita. Los que ya estáis aquí de hace tiempo, pues ya sabéis que los precios los voy dejando por aquí por la pantalla, que muchos llámese y os lo digo de viva voz. Y que si no estás suscrito al canal, pues te invito a que te suscribas porque así nos ayudáis a crecer y es totalmente gratis. No cuesta nada, igual que los likes, 0 patateros. Bueno, empiezo por aquí. He cogido dos mochos, el pack este que viene en dos, porque ya solamente me quedaba el que tenía puesto y me gusta ir cambiándolo regularmente. Bastante a menudo lo cambio. Luego he cogido una bebida de estas de avellana, que la verdad es que está súper rica, no la compro siempre. La verdad, esta semana que viene voy a estar de vacaciones, voy a estar aquí en mi casa, entonces digo pues, pues la voy a comprar. Que voy a estar aquí, pero otras veces no la compro porque hay veces que desayuno aquí, otras veces que no desayuno. Pero con el café está buenísima y sola también. El higienizante, desinfectante de los tejidos, textil, que me encanta hoy. Que ayer puse lavadora de los perretes, pues he gastado lo que me quedaba para hacerle un lavado a la lavadora. Porque sirve para limpiar la lavadora también. Entonces para reponerlo, este cuesta 2 euros. Por aquí, la pechuguita de pavo, que siempre compro, que esta cuesta 2,79. Normalmente me la llevo al trabajo, esta semana no voy a trabajar, pero me gusta para los desayunos, las tostaditas y eso también. Luego, unas patatillas de esta sabor chili y lima. Las ha cogido Dani, porque es verdad que si yo tengo que elegir patatas, me gustan los sabores normales. Una patata frita, normal y corriente. O a lo mejor de jamón. Pero yo no me gustan estos sabores así tan estrambóticos. Prefiero normal. Pero bueno, ella ha cogido esa y también, y yo he cogido esta. Y yo he cogido esta extra crunch, porque queríamos cogerla de churrería y no había. Entonces digo, bueno, cogemos esta y ya compraremos esta semana más. Esta está muy buena, son como más gorditas, pero muy crujientitas, muy ricas. Luego, para la cafetera, hemos cogido este de café largo, que es una pasada. O sea, es que se llena un café así de grande. Como te descuites, no puedes ni echarle ni leche a los vasos grandes, grandes. Increíble, este nos gusta muchísimo. 4,39 cuestan. Luego, he cogido estos pimientitos semipicantes, porque me he acordado que salen buenísimos en la freidora de aire. Yo ya llevaba tiempo sin comprarlas. Y tengo ganas de que mi padre, que le gustan mucho, los pruebe hechos en la freidora de aire. Así que me he acordado, digo, vamos a coger uno y los probamos. Bueno, yo ya los he probado, pues para que los prueben ellos. Luego he cogido, esto lo dejaré por aquí, unos cuantos de dulcecitos. Por bueno, pues si quieren para el desayuno, para las meriendas y eso. He cogido algunos ahí a granel, tartitas de queso, algunas rosquillitas que no se gustan a nosotros. Estos de aquí, que estos, lo voy a abrir porque es que esto se merece que os lo enseñe. Yo esto ya sabéis que lo compro poco. Pero es que estos de aquí, que son de crema y son sin azúcar y es que además son también sin lactosa, están buenísimos, son unos hojaldres buenísimos. Mirad, por si vais y no lo habéis comprado, lo queréis probar. Hojaldres de crema y son sin azúcares añadidos y sin lactosa. Mirad, estos de aquí, son de los que están a granel al peso. Muy bueno, pues he cogido algunos de cabello de ángel, de tartitas de queso y bueno. Ahí, los voy a dejar por aquí. Seguimos. Ay, mirad, esto vais a fliparlo porque yo creo que hasta la muchacha se ha quedado loca cuando he pasado esto. Resulta que he comprado, de la marca Borges, 15 paquetes de cacahuetes fritos de estos. Y más tan loca, es que tengo una bolsa entera de cacahuetes. O sea, que no os voy a engañar. Es que los voy a sacar todos aquí. 12, no, 15 paquetes de cacahuetes de estos fritos de Borges. Que no están metidos en el ticket de esta compra, ¿vale? Que están metidos en otro ticket aparte que lo tengo en el bolso. Lo pasé lo primero. ¿Qué pasa? La aplicación que os dije de los tickets, que es la aplicación Geld, que el otro día hasta vi un anuncio en la tele. Esto no se ha patrocinado ni nada, ni mucho menos, ¿eh? Que no os penséis que esto es publicidad. Bueno, que indirectamente se la estoy haciendo, pero no es publicidad que ellos me hayan pagado ni muchísimo menos. Esto es que yo esta aplicación la uso con mi móvil. Porque te devuelven dinero, vamos, no por nada, porque a todo el mundo le gustan las cosas gratis y a todo el mundo le gusta ahorrarse un duro. Las cosas como son. Entonces, ¿qué pasa? En esta aplicación de los tickets, tú compras productos y si subes los tickets de compra, te van devolviendo dinero en esa aplicación. Y en la aplicación, cuando llegas a 20 euros, puedes solicitar tus 20 euros, te mandan unas claves y vas a unos cajeros específicos que ellos te dicen. Ahora no me acuerdo cuáles son. Halt Cash o, bueno, hay unos cuantos. Yo, por ejemplo, voy al corte inglés de aquí, que tienen un cajero de esos, meto las claves y me dan los dineros. Entonces, cuando ya tienes 20 euros acumulados, te mandan las claves, solicitar dinero, te mandan las claves y vas a los cajeros y sacas tus 20 euros. Así, tus 20 euros en la mano. Dinero, dinero, que es lo que nos devuelven. Bueno, pues algunas veces hay productos gratis. Y en la aplicación, en cada producto, te pone cuánto puedes canjear. Pues en este caso estaba esto. Podías canjearlo 15 veces y era totalmente gratis. Porque esto cuesta 80 céntimos en Mercadona y te devolvían 80 céntimos. O sea, totalmente gratis. Me he gastado 12 euros en cacahuetes. Pero es que esos 12 euros me los van a dar en la aplicación. Y cuando llegue a los 20, con otros productos, voy a poder sacarlos del cajero. Con lo cual, esto me sale totalmente gratuito. Por eso he comprado 15. Yo lo paso en un ticket aparte. Y luego ya he subido el ticket directamente a la plataforma para que me lo validen. Entonces, esta aplicación es totalmente gratuita. Sirve para que todo el mundo que quiera se la descargue y empieces a subir los tickets de compra. Porque hay un montón de productos. Luego también hay alimentos básicos. Por ejemplo, por la leche, por el pan, por la fruta. Ponemos un melón. Mañana ponen la sandía. Pues si tú compras y tienes tu ticket, subes la foto y te devuelven 10 céntimos, 20 céntimos, 30 céntimos. Lo que sea. Cebolla, ajo, pan. Cosas así básicas también. Y luego cosas de marcas como por ejemplo esto. Entonces, bueno. Lo que quiero decir. Que os dejo el enlace en la cajita de información. Porque la aplicación también tiene un enlace de amigos para que podáis invitar a gente. Entonces, os dejo mi enlace de amigos en la cajita de información. Para que os lo podáis descargar y podáis beneficiar de todas estas cosas. Y no me lío más. Sigo. Cogido para hacer gaspachitos unos tomatitos de pera. Porque no había canarios. Por aquí unas cebollas tiernas. O frescas. O cebolletas. Todos esos nombres. Una bandejita de tres cogollos. Un euro. Creo que me he liado mucho contando esto de los cacahuetes. Pero es que luego hay mucha gente que me lo explico las cosas rápido y luego me preguntáis. Entonces prefiero explicarlo bien. Tranchetes, sabanitas de queso. Anda que no estoy diciendo ni nombre. Sarchichitas. Para lo que queráis. Frankfurt de toda la vida. De las básicas. He cogido cuatro quesos de estos. Para tener queso de este rallado de cuatro quesos. Por si hacemos algún día una pizza. Por si hacemos alguna pasta o algo. Por tener. Luego. Tiritas de pollo de hasta al natural. Cero. Uy. Cero. Uno ochenta y nueve. Cada uno. No sé por qué me ha dado mi cero. Quechú. Quechú tomate. Luego he cogido un lavavajillas de este. Cero noventa y nueve céntimos. Normal. Que está muy bien. Bastante bien. Luego. Bandejitas de carne. La verdad es que no he cogido muchas. Porque prefiero. Y ahora que voy a estar esta semana de vacaciones. Van a estar aquí mis padres y eso. Pues prefiero que vayamos comprando. Con lo que vayamos a ir comiendo durante la semana. Así que ya a mediados de semana. Pues ya iré yo con mi madre a hacer una compra. Y ya iremos viendo lo que comemos. Entonces bueno. Pero he cogido un secreto. Porque me ha apetecido. Y también he cogido. Además tengo alguna carne congelada. Y también he cogido. Esta cuánto ha costado. Dos cuarenta y siete el secreto. Y luego he cogido la longaniza de pollo fresca. Que cuesta dos ochenta. Por aquí. Bueno. Por aquí hay una novedad. Pero que no la voy a enseñar. Que la voy a enseñar al final del vídeo. Luego hemos cogido arroz vaporizado. De este del que no se pasa. Y luego también hemos cogido. De este normal. Del sauce. Que para un arroz. Arroz. Una paella en condiciones. El largo estará muy bien para que no se pase. Pero este. Es que le coge más el sabor. A los arroces. Está más rico. Entonces bueno. He cogido sauce. Porque he cogido ese. Pero el de mercadona normal. También está bueno. Y es más barato. Pan de desayuno. Que ahora lo corto. Y lo congelo. 11 bollitos. 1 euro. Leche. He cogido semidesnatada. He cogido. Os digo. Esto es la libertad de las novedades. Que también tengo alguna para comentaros ahora. Litros. Uy litros. Madre mía. Yo no se ve ni lo que digo. Leche semidesnatada. Porque es la que toman mis padres. He cogido 4 litros. 4. Por ahí. De la nuestra tenemos. Luego he cogido. Una botella de suavizante. De este azul. Que me gusta mucho. Creo que cuesta 1.79. Otro de este. Otro paquete de cázula. Porque ya os he dicho. Que este. Largo café. Estos no vienen con leche. Esto la leche se la pones tú. Café largo. Es que sale. Largo. 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 Muchas veces te quieres hacer un café con leche. Pues un poquito más normalito. Y entonces. Es bueno también tener. Este. Chiquito. Vienen también 16. También vale 4.39. Duque está ahí asomado al cristal. Diciendo. Esta. Me ha echado. Y ya no me habría. Descafeinado también. Para mis padres. Descafeinado natural. Que bueno. Si se hace una cafetera. Tomamos todos de este. O sea. Descafeinado. Pero vamos. Descafeinado. De este de normal. De la marca de Mercadona. Sacarina. 0.90. Líquida. Luego. Ay mirad. He cogido esto. Que yo esto no sé ni cómo estará. Pero yo he visto que esto tiene. Sin alcohol. Es como. Pone aquí. Especial de mesa. Yema vin. Es un... Esto se lo hacen en Granada. Fíjate. Sin alcohol. Esto es como si fuera un tinto. Veis que pone yema vin. Yema vin. Tinto. Entonces. Para hacer un tinto de verano. Y eso. Pues digo. Esto tiene que estar bien. Pues eso he cogido. Lo he cogido para eso. No sé si eso será más bien mosto. O qué. Yo creo que sí. No lo sé. Bueno. Yo lo he cogido y ya está. La Pepsi. Que he cogido esas tres. Y esta. Que cuestan 1,20 en Mercadona. Cuatro. Hoy me lo he subido todo. Hoy lo he dejado en el garaje. Es que algunas veces. Si da la casualidad. De que metemos el coche directamente. Abajo en el garaje. Lo dejamos ya todo ahí. Pero claro. Si descargamos la compra por aquí arriba. Pues viene todo para adentro. Entonces. Depende. Aunque algunas veces. Dependiendo también. Muchas veces. Descargamos aquí. Luego la bebida y eso la bajamos. Pero bueno. Hoy ha sido así. Mis fregas son los que me encantan. Este intenso. El naranja. Que luego también lo tenéis rosa. Pero a mí no me gusta tanto. Por aquí. Seguimos. Uy. ¿Y esto dónde está? ¿Dónde está esto? ¿La ha cogido Dani? Está vacío. No sé si se habrá caído por aquí. Espero que sí. Ah. Sí. 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 Mirad. Aquí está. Han sacado. Que esto es una novedad. Pero ya os la voy a comentar yo. Esta colonia. Que se llama Bali. De esas. Pequeñas de flor de mayo. Le hemos echado allí en un papelillo. Que nos ha dado la mujer. Y olí a bien. Así que la hemos cogido para él. También hay una de chica. Lo que pasa que de chica. No quedaban. De todas formas. Yo esas. No las compro mucho. Para mí. Papel higiénico. De este UVC. He cogido dos. A unos 50 cada uno. Por aquí he cogido unas patatillas. Tres. En concreto. Por si hacemos una tortillita de patata. Lo que sea. Pero prefiero comprarla. En la frutería. Porque la última vez. Las patatas que compré en Mercadona. Me salieron como muy migosas. Se desmoronaban. No me gustaron mucho. La verdad. Entonces bueno. He cogido esas tres. Mantequilla. Margarina. Con sal. Luego. Mirad. Ha cogido Dani. Esto para los coches. Este de frutos silvestres. Tres. Que bien huele. Esto da ganas de comérselo. Pues ha cogido tres. Para los coches. Y uno. Porque lo ponen. Lo ponemos en el garaje. Colgado. De un sitio que tenemos. Que lo podemos colgar. Y oye. Le da olorcito también. Al garaje. Pues tres. De eso hay más olores. Luego. Por aquí. Para mis perros. Todo me ha hecho mucha gracia. Porque hoy os he subido una compra. Ah no. Es que no la he subido hoy. La he subido ayer. La compra. Pero me estáis dejando comentarios hoy. Que lo estoy leyendo. Y en la última compra. Grande. Que os he subido. Es que no he comprado nada para los perros. Me dicen así. Que raro. Que no hayáis comprado nada para los perros. Es que está ahí en todo. Uno sesenta y cinco. Cuestan el paquetito de los huesos estos. No compré en la compra anterior. Porque se me olvidaron. Y resulta que luego fui al día siguiente. A comprar cuatro o cinco cosillas. Y ya lo cogí. Porque además lo enseñé en un blog. Los que veis los blogs también seguro lo visteis. Pero bueno. Hoy sí que me acordaba. Pobrecitos ellos. Leche. Todo para nosotros. Todo para nosotros. Y se me olvida a mí cogerle sus cosas. Una cuñita de queso. Cuatro cero dos. El viejo tostado. Que está súper rico. Luego velas. 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 He cogido estas dos. De estas de mosquitos. Que yo no sé de verdad. Si esto hace o no hace. Pero yo el día. Que las pongo en lo alto de la mesa. A mí los mosquitos no me pican. Y resulta que yo me salgo un rato. Y no la pongo. Y los mosquitos algunos me pican. Entonces. Ya no sé si decir qué hace o si no hace. Pero algo hará. No lo sé. Bueno. ¿Qué he cogido? No sé dónde ponerlas ya. Y hablando de velas. Y ya termino la compra con esto. Resulta que ya han llegado las velas chai a mi mercadona. Las velas grandes de chai. Así que. Aunque vosotras me habéis dicho que no huelen tan intenso como las pequeñitas. Pero claro. Esto tiene una que probarla en sus propias carnes. Y más. Yo con lo fan que soy. Así que. No hemos podido comprar. Solo dos. Si no. Que hemos comprado bastantes más. Por si acaso se le ocurre quitarlas antes de que yo las pueda probar. ¿Sabes tú? Bueno. Que resulta que hemos cogido seis. Porque yo iba a coger un par de ellas. Pero dice Tani. No. Coge más. Coge más. A él también le gusta mucho. Coge más velas. Que pongamos una. Donde ponemos las pequeñas. Ponemos una grande. Una aquí. Otra allí. Otra allí. Otra en el baño. Otra arriba. Para todos esos sitios. Las queremos. Y dice. Y así. Pues tenemos una grande en cada sitio. Y digo. Bueno. Pues venga. Vamos a ver. Si esto huele igual. Y ya os contaré yo de primera mano. Si esto huele igual. Que las velas pequeñitas. Porque pequeñitas también tengo. Pero claro. Hoy ya no he comprado. Me parecía demasiado. Así que mirad. 9. Casi 10 euros en velas. Porque 1,65 euros. Que vale cada una. Pues. Muchas velas. Ya os contaré. Si de verdad. Huelen. Bien. No huelen. Huelen tanto como las de antes. O no. Y ya se ha acabado aquí mi compra. Que hoy. Yo no sé. Madre mía. Llevaré como media hora charlando. Lo flipo. Vamos. La novedad. Otra novedad. Ni lo he olido. Me acabo de acordar. Acabo de sacarlo ahí. Y me he acordado de que ni lo he olido. Os dejo por aquí la foto de la novedad. Y la foto también. Os dejaré la foto de la novedad de esta. Aunque no tenía cartelito. Que me parece fatal. Porque a mí me gusta que le pongan su cartel. De novedad. Pero no tenía. Pero os dejo la foto igualmente. Y esto. Solo quedaban dos botellas. Lo tenía en el estantería. Solo quedaban dos botellas. Así que veáis. Dos botellas tristes en la foto. Y yo me traí una. Así que la otra. Pues no sé qué se la habrá traído. 0,95. Cuesta este. De lavanda. Uy. Que bien huele. Huele muy bien. Lo que pasa es que es verdad. Que estos huelen muy bien. Salen más económicos. Vienen un litro y medio. Salen más económicos. Que estos. Naranjas. Además este. Solo viene un litro. Pero no es tan intenso el olor. Es verdad que no se ve tan intenso como ese. Pero este. Huele súper bien. Muy bien. Y voy a deciros. Creo que no hay muchas. Creo que un par de ellas. O una. Sí. Una. O dos. Bueno. Como queráis tomarlo. Tenía apuntado como novedad. Esto. Que si lo habéis probado. O ya ha llegado a vuestro Mercadona. Contadme. Que yo todavía no lo he probado. Solo lo acabo de leer aquí ahora mismo. Y huele bien. Contadme si ya lo habéis probado. ¿Qué os parece? Y luego han sacado. En la zona de los refrigerados. Yogures. Dos. Vais a ver los dos en la foto. No los he comprado. Pero bueno. Lo mismo. Lo compro algún día para probarlos. Son 0%. Yogur de bifidus. 0% y pone más fruta. Porque traerá imagino trocitos de fruta. Uno es de piña y coco. Que tiene que estar muy bueno. Y luego otro. Trae pera. Dátil y canela. Tienen que estar buenos. La verdad es que me da curiosidad de probarlo. A ver si reúno otras cuantas de novedades. Para probar. Y lo probamos en un vídeo. Y luego las velas. Estas chai. Que ya habían llegado aquí. Las tenía también apuntadas. Pero es verdad que no han traído. Así nada más. Que os pueda comentar. De novedad. Así que hasta aquí. Ha sido el vídeo de hoy. Espero que no se os haya hecho. Demasiado pesado. Porque he charlao. 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 Y si no. Las partes que se os hagan pesado. Las pasáis para adelante. Y ya está. Porque es que yo soy consciente. De que charlo mucho. Aunque alguna de vosotras me decís. Isma. Pero es que hay tus charlas. Las que nos gustan. Entonces bueno. De verdad que os lo agradezco muchísimo. Que agradezco. Que os doy la gracia. De que os gusten tanto. A este tipo de vídeos. Enorme. Espero vuestro like. Como siempre. Que si no estás suscrito al canal. Te suscribas por aquí abajo. Y nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.